Hijo del titulo, bienvenido de regreso aquí a Ciudad Madero, Tampico. ¿Cómo te sientes hoy? Pues algo, algo, algo furioso, muy furioso, de verdad. Creo que con todo mi corazón llegué hoy aquí a Madero, pero de verdad esos traicioneros de la mafia tan pequeña, eso no se va a quedar así, loco, Castillo, Arsenal, Cheque, y por supuesto el líder pecador. ¿Qué más les puedo decir? De verdad, muy, muy contento que llegué, pero estos tipos se encargaban de arruinarme mi tarde, pero miren, para los tres estuve. Para los tres y este, diecisiete, en el domo Madero, vengo reforzado con la fuerza de los vatos locos, originales, así como lo escuchan, originales, porque Madero hoy y siempre fue tierra de los vatos locos. Hijo el titulo tanto tiempo luchando por el movimiento de los vatos locos, y finalmente se da la oportunidad de empezar el ring de AAA con la agrupación original. De verdad, es un placer el poder llevar este trabajo a una culminación. Digo, creo que empecé con ese sueño hace cuatro años, después del deceso de Arturo Hernández Herrera del Picudo, mi padre de crianza, y de verdad ha sido una estadía larga, sacrificios, y de verdad muchas, muchas adversidades. Hasta hoy en día, pero simple y sencillamente, creo que estoy contento porque hoy, en una de las máximas plazas que arruparon por años a la agrupación de los vatos locos, regresamos en el plano estelar. Miren, de verdad, yo creo que va a ser un gusto, y de verdad, lo vuelvo a reiterar, con todo el debido respeto, que se merece todo el programa, es un programa fuera de serie, pero de verdad, la gente espera el regreso de los vatos locos. Y sobre todo, estar presentes en ese gran encuentro de la mafia tan pequeña, como ya lo vieron, con los vatos locos. Entonces, hijo del Picudo, ¿cuál es, como un vato loco desde la cuna, cuál ha sido el recuerdo que más tiene presente el hijo del Picudo, de algún momento aquí en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, la casa de los vatos locos? Pues muchísimos, muchísimos recuerdos, pero si no tengo mal el dato, esta fue la plaza donde se coronaron con el título Amos del Escándalo, y de verdad, pues bueno, qué mejor, hoy, 2022, en su culminación, este año ha sido de éxitos para el hijo del Picudo, y gracias a todo el público, gracias, de verdad, porque a pesar de ser un luchador independiente, tengo muchísimo más trabajo, de verdad, que, de verdad, pues bueno, muchas personas, ¿verdad? Claro, está siempre cobijado de mis inodales, como lo son Nigma, Espíritu, My Flowers, Charlie Manson, y bueno, me siento contento y feliz, de verdad. Bueno, hijo del Picudo, por último, un mensaje a toda la mafia tan pequeña, a todos los que apoyan a la mafia, ya los has enfrentado en varias ocasiones. Pues bueno, en gusto se rompen géneros, pero la verdad, el mejor recibimiento y el mejor pago, sea para los vatos locos o para la mafia tan pequeña, va a ser que justamente el día del evento del Domo Madero, ahí se den cita, 17 de diciembre, Domo Madero, ahí justamente los esperamos, para que sea la más y mejor lucha enardecida con todo el apoyo de su público, de la mafia tan pequeña y, por supuesto, el público conocedor de los vatos locos forever.